Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Chivas reactiva interés por Isaías Violante y Gacelo López, jugadores de Toluca. Después del fracaso en el Apertura 2024, donde no lograron clasificar a la liguilla, siendo eliminados en el play-in por su acérrimo rival, Atlas, la directiva de Chivas estaría analizando la posibilidad de hacer una limpia para el mercado invernal con varias bajas de elementos importantes, pero que no consideran indispensables. Por esa razón, el cuadro rojiblanco ha comenzado a moverse, por lo cual, tendría sus dos primeros objetivos para el clausura 2024. Ambos jugadores pertenecen a los Diablos del Toluca, hablamos de Isaías Violante e Iván Gacelo López, quienes ya habían estado en la órbita de Chivas hace poco más de un año. De acuerdo con información de ADNoticias, Chivas ha reactivado su interés por los jugadores, sin embargo, en el caso de Violante, su fichaje luce mucho más complicado, ya que hace poco, el jugador de 21 años renovó su contrato hasta 2028, siendo blindado por el cuadro escarlata, por lo que en caso de que salga del infierno, solo será por una buena suma de dinero. Por su parte, el, Gacelo, López ha perdido la titularidad ante la llegada de Paulinho. El atacante de 25 años solamente disputó 12 partidos en la temporada regular y sumó 289 minutos. En este caso, la fuente señala que Chivas buscaría un intercambio, aunque no se han revelado los detalles. Cabe recordar, que hace unas semanas, varios medios informaron que Chivas tendría en la mira al, Canelo, Angulo, quien ha sido uno de los mejores jugadores del Toluca este torneo, por lo cual, luce bastante complicado que regrese al rebaño, más allá de que el mediocampista ha señalado que quiere su revancha con Chivas. Por otro lado, Carlos Acevedo es ofrecido al Club León, Rayados y Toluca. Todo parece indicar que Carlos Acevedo vivió su último torneo con Santos Laguna, ya que no entraría en planes de la nueva directiva de cara a la siguiente temporada, por lo cual se encuentra transferible y le están buscando acomodo dentro del fútbol mexicano, algo que ha sorprendido a toda la afición de «los guerreros». Tras la lesión que lo alejó varios meses de las canchas, Acevedo no ha logrado recuperar el nivel que alguna vez abrió el debate sobre si era el indicado para ser el portero titular de la selección mexicana para la próxima Copa del Mundo. A partir de ese momento, el guardameta mexicano se ha venido abajo. Santos Laguna tuvo su peor torneo en la historia de los torneos cortos, y pese a que Acevedo fue héroe en varios partidos, también tuvo algunos errores que le costaron puntos al cuadro de la comarca. Por esa razón, de acuerdo a 365 scores MX, la directiva de Santos ya ofreció a tres clubes al portero. La fuente señala que esos clubes son Club León, Monterrey y Toluca, siendo el cuadro Esmeralda el más interesado, sobre todo, porque tiene en puerta el Mundial de Clubes. A pesar de que renovaron un año más a Alfonso Blanco, Berizzo habría solicitado el fichaje de un nuevo portero, por lo que Acevedo tendría grandes posibilidades de llegar. Por su parte, el cuadro Escarlata cuenta con Tiago Boulpi, quien ha tenido una gran temporada con Toluca siendo factor para que sean considerados uno de los favoritos a ganar el título, mientras que Rayados, ante la lesión de Andrada, que estarán varios meses fuera de las canchas, podría analizar esa opción. Aunque Acevedo sabe que una vez recuperado el portero argentino, deberá ir a la banca. Por último, todas las sorpresas que prepara Yardin en el América para enfrentar a Toluca. De esta manera, André Yardin no planea hacer tantas modificaciones, pero sí planteamientos que su rival no espere. El duelo que se viene ante Toluca no es nada sencillo y sobre todo porque el equipo viene de golearlos en la fase regular. Esto quiere decir que la escuadra Escarlata tiene muy bien analizado al equipo azul crema, por lo que cambiarle la jugada en el encuentro de esta noche, podría ser la clave. Hay que recalcar que en los partidos anteriores el técnico no pudo contar con varios de sus jugadores debido a las lesiones, por lo que ahora esta podría ser la modificación que haría que las águilas se vieran diferentes en el terreno de juego. De esta manera se esperarían por lo menos tres cambios que serían significativos para la plantilla, puesto que son elementos muy importantes de recuperar en este cierre del torneo. Los cambios que se podrían presentar es la posible incorporación de Sebastián Cáceres, quien no estuvo en el último juego, pero quienes quedan pendientes de si jugar o no serían Henry Martín, Diego Valdés y Víctor Dávila, en caso de contar con alguno de ellos por lo de su recuperación. Podría modificar la estrategia que Toluca no ha visto de este equipo y ahora sí conseguir una victoria como locales.